Iniciamos en Tegucigalpa, donde tres presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron capturados exactamente en la colonia La Laguna de Comayagüela. Los detenidos fueron identificados como Marlon Fabricio Valiente, alias Fabri, Abner Obed Márquez, alias El Gordo, y Edwin Antonio Almendares Osorto, alias Fiti. Durante el operativo se les decomisó un vehículo tipo camioneta Nissan Exterra color negro sin placas y con reporte de robo. Además un teléfono celular marca Blue, también dos chalecos antibalas, proyectiles, cargadores para diferentes tipos de fusil y supuesta marihuana. En Santa Bárbara un ciudadano fue detenido por ser sospechoso de haber violado a su hijastra de 17 años, así lo informó la Policía Nacional. El sujeto fue identificado como José Ramón Castro Sabillón, de 42 años de edad. La detención se produjo en el barrio Gualjoco por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, luego de una coordinación con el Ministerio Público. Y por otra parte el Ministerio Público solicitó al juzgado con competencia territorial nacional trasladar a la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara, más conocida como El Pozo, al ex comisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga. La petición se fundamenta en que el comisionado en retiro a lo largo de su carrera, ocupó importantes cargos dentro del cuerpo policial, que le permitieron establecer y mantener contactos a lo interno de esa institución, así como con la estructura de lavado de activos de la que era parte tanto en el litoral atlántico como en otras zonas del país, con quienes fácilmente podría comunicarse desde un penal que no sea de máxima seguridad, como es el caso de Támara, así lo informó el ente acusador. En El Paraíso fue capturado el señor Leónzo Enrique Segura, de 37 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de violación agravada en su grado de ejecución de tentativa en contra de su propia hija, de 12 años de edad. La captura se realizó después de una denuncia recibida a la línea 911, donde familiares de la menor alertaron del hecho a las autoridades. Y en Tegucigalpa, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social analizan la posibilidad de suspender el sueldo a los docentes que no han laborado debido a las tomas de edificios. Y en más noticias, a más de tres meses del decomiso de supuesta carne de perro en un restaurante chino de la colonia Torocagua de Comayagüela, el abogado Jaime Rodríguez, quien es apoderado legal de la Cámara de Comercio Chino Honduras, confirmó que el Ministerio Público enviará una muestra de carne a los Estados Unidos. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.